Hoy se seca nuestro amor, nadie lo podrá rejar mañana. Tú te vas y conto adiós, se van las horas del amor a la alba. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes al quitar tu flauta. Adiós, adiós amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación. Que ha cumplido el amor, con sus frases de amor. Adiós, adiós amor, adiós. Hoy se seca nuestro amor, y nadie lo podrá regar. Tú te vas y conto adiós, se van las horas del amor. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes al quitar tu flauta. Adiós, adiós amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación. Que cupido llenó, con sus frases de amor. Adiós, adiós. Adiós, adiós amor, adiós. Mañana al despertar, a tu almohada abrazarás. Creyendo que soy yo, pero no te diré. Venirás, frases de amor. Adiós, adiós, adiós amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación. Que cupido llenó, con sus frases de amor. Adiós, adiós, adiós amor, adiós. Adiós, adiós.